Estos son para los verdejos que dicen que tiran, pues si quieren tirar, aquí está el fango cabrones, dale, pero dale uno, y no pare, dale. Toma suelto que un pibú y si son, estos cabrones frontean con una mafia boba, que si te pillo te matamos la cabeza, te rajamos, pero si bien lo feo con los tuyos te choteamos, no vengas con eso, lo paran porque yo voy a decir que ya te rezo, los tuyos en el espacio real me expreso, a lo real yo vivo y a lo real yo muero, pincho que pone, parezco un gringo, pero el gringo me ha ido a puta por encima de un ritmo, me hagan muy feliz y Karen creo una bimbo, le entra por el oído, lo dejo en el limbo, y el temblor yo me guio de bimbo, le vendía esto desde la gym book, llego en la selva, jungle book, ahora un parmalón, los mato con el hook. La jungla de concreto, cadena de alimento, sobrevive el más listo y muere el más pendejo. La jungla de concreto, cadena de alimento, sobrevive el más listo y muere el más pendejo. Bala no mucha bala como Superman, esto man mucho te habla mucho más que un flan, pibobutas están feos que un orangután, a quitarlos de las tierras como un huracán, dicen que son reales pero falsos están, vamos ya en la calle que me lo veas cagar, en los pantalones cuando se pone real, yo a tu infar y ni va a llorar. Yo capitán, tú ni en el barco estás, cabrón, si me escondes tú no vales nada, no tiendes a darle hombres o malíconas, eres muy débil, eres un disfraz detrás, eres tía lleno de lágrimas, nunca me jodas, son mis pasos y arras, yo soy tu voluntad, me llame tu laño, aquí sobrevive el más apto y chau. Te lloraste letras en mi cabeza, que se mueven como pieza de rompecabezas, solo pone big ones, mi cerebro se infecta, creaciones líricas, las ideas se alimentan. Aquí termina tu respirar, estrangular tu mente con mi boca, a mi nivel nunca llegan y soy más allá, Tony vive en la galaxia más. La jungla de concreto, cadena de alimento, sobrevive el más listo y muere el más pendejo.